Pues en crecimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces luego les envié el link como tal. Bueno, listas o arreglos. Hago mis comentarios. Listas o arreglos. ¿Qué es? Y la definición. ¿Qué es una lista o qué es un arreglo en programación? En este caso, en el lenguaje de programación Payton, va a ser una colección. Son colecciones o conjuntos de datos o valores que bajo un único nombre se puedan acceder a esos valores a través de un índice. Y este índice, fíjense bien, esto es importante. Como estoy hablando de una lista, y este es un tipo de arreglo que, de hecho lo describí mal, arreglos, arreglos. Es un tipo de arreglo que tiene Payton. Este índice para una lista es numérico. Numérico. Y hasta lo voy a mencionar. Es numérico. Este índice va a ser numérico. Cuando veamos lo que es un diccionario, el índice va a ser alfanumérico. Eso es lo que va a cambiar. Y un ejemplo de índices puede estar de la siguiente manera. Pueden ser, de hecho son muy semejantes, el indexado, que empiece un arreglo. Voy a poner un arreglo en específico. Un índice negativo, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y 0. Eso puede ser un índice. Y este orden puede ser, esta forma de ordenamiento puede ser la que esté dándome los elementos del dicho arreglo como tal. ¿Sale? Entonces pongo un ejemplo de arreglo. Voy a poner así, nombres. Y pues no me sé tantos nombres. Voy a poner nombres al azar. Voy a poner, para que sea una lista, fíjense bien, la diferencia entre un diccionario es que a las listas yo les voy a agregar este. Este, ¿no? Voy a abrir corchetes. Si son corchetes o son este, a ver paréntesis, los bigotes los conozco como corchetes. ¿Qué son? ¿Corchetes? Bueno. Según yo, sí, esos son corchetes. Son corchetes, ¿no? ¿Y los bigotes qué son? Son llaves. Llaves. Ah, ya, ya. Sí, sí. Es que, perdón, es que siempre de repente no sé por qué confundo las llaves con los corchetes. Y los paréntesis son obvios, ¿no? Eso lo utilizamos mucho para las multiplicaciones. Sí, sí. Entonces, puedo agarrar nombres arbitrarios y como son cadenas de carácteres, es decir, este, Macarena, Maca, para no, este, Tony, se viene en la mente. Voy a poner algunos de ustedes, ¿no? Andrea, coma, Julieta, Julieta, coma, Sebastián, Sebastián. ¿Cuántos nombres llevo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a dejar así. Cinco elementos, cinco colecciones de elementos o valores, aquí nada más, bajo un único nombre, ¿no? Nombres, ¿no? Ese es su único nombre. Y puedo acceder a ellos a través de un índice, ¿no? Y esos índices pueden decir, ¿a poco tiene el índice de menos siete? Puede ser que yo quiera acceder desde una orientación, voy a decir que quiera acceder desde aquí o pueda acceder hacia acá. El orden de acceso, pues, lo único que va a indicar en este caso es la forma en la que yo quiero acceder. Ejemplo, podría haber sido al revés, ¿no? Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y, ¿cuántos elementos tengo? Cero, uno, dos, tres, cuatro. Nada más tengo cuatro. Entonces, tendría que borrar de aquí. Cero, uno, dos, tres, cuatro elementos. De hecho, hasta me pasé. No, sí está bien. Son cinco elementos, pero los cuento, el índice cero aquí sí existe, ¿no? Y es algo que podría proponer, ¿no? Si se fijan bien, yo puedo proponerlo desde este punto de vista. Así. Así. ¿Vale? Entonces, esta es una lista o un arreglo de elementos. Pues, vamos a probarlo como lo que hemos estado practicando, ¿no? En Payton. Hay que probar este dicho, su arreglo. O lista. Entonces, voy a copiar y pegar nada más lo que acabo de realizar. Como ejemplo, lo voy a probar. Entonces, ya que lo tengo, ahora, pues, les voy a asignar alguna, alguna, otra forma de enlistarlos. También pudo haber sido la siguiente, ¿no? Voy a suponer que tienen signos, lo de siempre, signos. Este va a ser igual, pero los quieren listar de otra manera, ¿no? Otra forma de enlistar es a través de una tupla, lista. Y una función, en este caso, de lista, ¿no? Lista. ¿Lístame qué? Pues, una tupla. Realmente, lo que hace lista es convertir una tupla, ¿a qué? A una lista. Es eso. Entonces, primero le tengo que dar una tupla. ¿Cómo se ponen las tuplas? Las tuplas se ponen con paréntesis. Y dentro de la tupla, ya puedo poner los elementos, ¿no? Porque esto es un arreglo, ¿no? Pero es un arreglo constante, que lo voy a convertir a un arreglo con índices. ¿Sale? Las tuplas no van a tener ese tipo de indexado. Pero las listas sí lo tienen. Entonces, sería así. A Malca le toca Libra. A Tony le toca Escorpión. ¿Gémenis? Vamos a poner Gémenis. Gémenis. A Julieta le toca, no sé, Cáncer. Ah, no es Andrea, ¿no? No, a Andrea le toca Virgo. Y a Sebastián le toca, no sé, Capricornio. Justo Latino. No manches, ¿en serio? Sí, soy Capricornio. Yo también soy Virgo. No, hijo, ¿latiné? No, 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 no. Me iba a decir, no, no lo puedo creer. Ya. Pero bueno, tres de, tres de dos, este, no está tan mal, ¿no? Bueno, ¿qué más? Print nombres. Voy a imprimir, ¿no? Primero vamos a imprimir, pero voy a imprimir a través del indexado, ¿de acuerdo? Entonces, ya sé que print y puedo hacer. ¿Qué es lo que quiero imprimir? Nombres, ¿no? Ahí está la variable y voy a indexarlo. Como estoy hablando de una lista, tendría que ser así, ¿no? Entonces, ¿qué elemento quiero imprimir? Para empezar, si lo hago hacia atrás, fíjense, si yo leo hacia atrás, este sería el elemento menos uno, porque es cero, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco. De hecho, aquí sí me faltó un menos cinco, porque empieza en cero, así, menos cinco. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Menos cinco. Entonces, vamos a ver si es cierto lo que estoy yo diciendo. Si quiero imprimir a hamaca, será menos cinco, ¿no? Vamos a darle play. Play. ¿Sí vieron? Y fue con el índice menos cinco. ¿Qué hubiera pasado si quiero imprimir, no sé, ahora a Andrea, ¿no? Pero lo hago hacia adelante, ¿no? O sea, que agarro el índice y lo voy para acá. Cero, uno, dos, ¿no? Será print. Este, nombres, y digo que es así, ¿no? Cero, uno, dos, el dos, tendría que imprimir a hamaca y a Andrea, ¿no? Play. ¿Vieron? Entonces, si se fijan bien, hay dos formas de acceder a los elementos, ya sea que inicien cero, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, o sea que inicien en cero, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? ¿Ya? 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 Entonces, si fuera elemento cuatro, aquí coincide con el elemento menos uno, y elemento cero coincide con el elemento menos cinco. Nada, así, así tendría que ser la forma, ¿no? Otra forma de, a ver, vamos a imprimir ahora los signos. Eso ya, eso ya quedó muy claro, ¿no? Pero quiero imprimir los signos. Otra forma de hacerlo es a través de un pequeño intervalo. ¿A qué me refiero con un pequeño intervalo? Fíjense bien, le pongo print signos, y agarro el elemento de la lista, y voy a tratar de imprimirlo, ¿no? Sería desde menos cinco, dos puntos, y quiero imprimir al elemento menos cuatro. ¿Qué creen que imprima? ¿A quién imprime? ¿Qué signo imprime? Porque va, menos cuatro, ok, este, ha dicho, a ver, vamos viendo. ¿Géminis? Géminis, menos cuatro, como va, miren, como va de, de, menos cuatro y menos cinco, sí, creo que sí, imprime Géminis, porque si hubiera sido al revés, vamos a ponerlo, al revés es decir, del cero al uno, ¿no? Print. Primero vamos a imprimirlo, y después lo modificamos, a ver qué imprime. ¿Qué signo imprime? Libra. ¿Sí viste? Porque fue, fue al revés, ¿no? O sea, va de aquí, de menos cuatro, y a menos cinco, pero como va por acá, va de menos cuatro, menos cinco, imprime Libra. Si quisiera imprimir Géminis, tendría que ir de menos, ¿qué? Menos tres, a menos cuatro. Pero a ver, vamos a probar eso. Si yo quiero imprimir Géminis, pero al revés, a ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Que ahora es el que, el que respeta, es el que va hacia allá, era Print. Signos. cero, uno, cero, dos puntos, uno. ¿A quién imprimiría? A Géminis, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, no. A ver. Sí, porque el cero. Ah, es cierto, va aquí, yo empiecé al revés, ¿no? Entonces, tendría que ser desde, de uno a dos, uno a dos, sí. De uno, o sea, cero, uno, de uno, para que respete, y dos, ¿no? Sí, porque yo empiezo en cero, y respeta exactamente eso, porque va primero este, y en el anterior no. El anterior, ¿respeta a quién? Al que va en menos cuatro, y el menos cuatro, perdón, el que va más, el que va más alejado, ¿no? Que es menos cinco, y este es al revés, ¿no? Va al que es más positivo, si lo quieren ver así. Cero, uno, dos. A ver, vamos a darle. Al uno, Géminis, Libra, Géminis. Ok. Y otra forma de imprimirlos, que sea exactamente un valor, fíjense bien, que imprima todos, esa es otra que no tenga un rango, que imprima todos, print. Serían nombres, voy a imprimir todos los nombres, nombres, y vamos a ponerlos, ah, que esa no es, esa no es, sería, sería esta que está aquí, y quiero que imprima, a todos los elementos, a partir de, menos uno. Así, o sea, que no incluye a quien, como estoy imprimiendo nombres, no te va a incluir a ti, Sebastián, nada más va a imprimir a todos, los que están atrás de él, ¿no? ¿Se ves? A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Sí viste? No te incluyo a ti. Si le hubiera, si le hubiera puesto menos dos, aquí no va a incluir, a todos los que están atrás de él, o sea, nada más va a imprimir a Andrea, a partir de Andrea, Tony, y a Maca, ¿no? Menos dos. Play. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo la, a ver si pongo la siguiente, ¿no? Print. Y ahora voy con signos, ¿no? Signos. Y a signos quiero imprimirlo, pero hacia allá. O sea, que impriman nada más todos los que están, a partir de, a ver, cero, uno, dos, ¿no? Del dos, dos, dos puntos, ¿no? Aquí imprimiría. Cero, uno, dos, cáncer y capricornio, ¿no? Ah, no se imprime el virgo y cáncer. En este caso, sí. Cero, uno, dos, y a partir del dos, imprime a todos. Y en el otro no, sería menos dos, menos, cero, menos uno, menos dos, y a partir del menos dos, no incluye a los demás. Bueno, son dos formas de verlo, ¿no? ¿Cuántos elementos imprime como tal? ¿Va? ¿Qué podemos hacer más con todo esto, ¿no? Podemos nosotros asignar, fíjense bien, podemos asignar este, al elemento de la lista, asignarle otro, ¿cuántos índices ven aquí? Para empezar, nombres, si yo imprimo nombres, va, print, y le pongo nombres, ¿no? Y lo imprimo, me va a imprimir todo, ¿no? ¿Cuántos son? Cero, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? ¿Qué pasa si yo quisiera hacer esto? Nombres, ¿no? Quisiera poner este elemento, un elemento indexado, o sea, que ya sé que está ahí, pero yo quiero asignarle esto, es una, y le voy a poner que es ella, ¿no? Ella, no tiene nombre, ¿qué pasaría si volviera a reimprimir? Fíjense bien, ¿qué va a pasar cuando vuelva a reimprimir nombres? Vamos a darle, no está indexado, ¿no? Entonces, si se lo pongo aquí, ¿a quién sustituiría? Bueno, ¿a mí? Pues sí, a ver, nombre, a ver, a ver, a ver, creo que estoy, cero, uno, dos, tres, cuatro, no, a nadie, porque no sigue indexado, ¿no? Estoy poniendo, nada más es de cuatro elementos, ¿sí ves? Ahora sí te va a sustituir a ti, ¿sí? Ya te sustituyó ahí, ¿de acuerdo? Igual pasa, puedo indexar con menos uno, ¿no? Porque hubiera sido lo mismo que hubiera puesto un menos uno, ¿sí? Si pongo menos uno, vuelvo a repetir, empieza cero, y este es el menos uno, y te va a sustituir a ti, vamos a poner un menos dos, para que no digas que te estoy sustituyendo a ti, play, y la ponen exactamente en ese índice, entonces con este pequeño ejemplo puedo ya ver, que puedo ir hacia allá con cero, uno, y que si no está dentro del índice, pues no lo va a agregar, ¿no? ¿Vale? Para ponerlo, o sea, realmente si lo quiero poner, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que anexárselo a través de append, nombres, ¿no? nombres, punto, y ya tiene un método, miren, tiene append, y pues lo voy a agregar, ¿no? Y lo voy a poner donde él quiere, ¿no? Fíjense bien, lo vamos a poner, yo, faltaba yo, ¿no? Y lo voy a volver a reemprimir, nombres, ¿no? Print, print, nombres, ahí está, y doy play, ¿dónde quedé yo? Al final, ¿no? ¿Sí ven? Pero a ver, lo voy a volver a correr, porque, a ver, ¿dónde me vuelve, me vuelve a poner, me lo vuelve a poner aquí, ¿no? O sea, si lo pone y lo anexa, lo anexa como el último índice, lo voy a volver a correr para ver una tercera vez, que no sea casual, que esté agregándome hasta el final, si lo agrega, ¿no? Le voy a cambiar de nombre, ¿qué tal si es por orden alfabético, ¿no? Este, que no lo creo, pero a ver, tú, play, lo agrega, si se fijan, si lo agrega hasta el final, ¿no? Entonces lo vamos a dejar como yo, yo, play, listo, ahora vamos a, vamos a utilizar los ciclos for, para hacer corrimientos de listas, o sea, ir recorriendo los elementos, entonces, recorrer una lista con los nombres, ¿no? Recorrer listas, recorrer lista, lista, así, voy a ir comentando esto, no, no, me quedo con esas, nada más voy a hacer el recorrimiento, utilizo el ciclo for, y ya sé que este ciclo for, se basa en que yo voy a heredar los índices, de los elementos que tengan nombres, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos índices tiene? Tiene, en el último que acabo de poner, que es este, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero son seis elementos, iría a seis, o sea, realmente podría empezar desde seis, ¿no? Diría in nombres, y empezaría con el i igual a cero, eso ya lo sé, que es el elemento cero, y sabría que estamos, estamos hablando, y está apuntando directamente a Maca, ¿no? Y imprimiría, tendría que imprimir a Maca, ¿no? Entonces vamos a hacer los nombres, los puntos, sería print, este, utilizo el formato como debe de ser, y para, voy a ir imprimiéndolos hacia abajo, ¿no? Lo voy a ir sacando, diagonal n, imprime, e imprime el primer, el primer índice, ¿no? O sea, el índice i, o sea, que tendría que ser cero, aquí me voy a imprimir el índice cero, y el elemento del índice, ¿no? Para este caso, de hecho, aquí imprimiría el, ahí, lo que está en i, y el índice lo tendremos, la posición como tal, posición, se escribe así, sion, este, tendría que ser, la variable nombres, pero yo tendría que, nombres con mayúscula, nombres, yo tendría que indicarle una cosa, ¿no? El índex, índex, también es un atributo, índex i, ¿sí? O sea, dime de nombres, del índice i, qué es lo que hay, ¿no? Entonces, vamos a ver, le voy a dar play, y vamos a ver qué hace. Fíjense bien lo que hizo, puso el nombre como tal, que es la herencia que le acaba de dejar, y tuve que acceder a la posición, o sea, tuve que acceder de nombres, para que me dijera exactamente, qué número de índice tiene, ¿sí? Entonces, se metió, lo puso el elemento, que tiene que ser, que está heredado de nombres, se lo pasa, para que haga el ciclo como tal, y la posición, en este caso, es el índice, el elemento de nombres, que es índice 0, 1, 2, 3, 4, y 5, ¿sí? ¿Ya vieron? Entonces, partió, fue imprimiendo cada uno de los nombres, como tal, ¿sí? A ver, vamos a hacer la otra, ¿no? ¿Cómo sería si quisiera ver los nombres y los signos? Pero ya sé, a ver, ¿cómo sería si yo quiero ver los nombres y los signos? O sea, que en una misma línea, para empezar, nombres, pues tiene, ya sabemos que nombres tiene una indexación, ¿no? Y signos también tiene otra, pero yo tendría, fíjense bien, si ustedes no quisieran acceder con el, con los métodos que trae, los tipos de lista, porque una vez que crean la lista, ya tienen ciertos métodos que pueden realizar. Pues, la otra forma que pudieron haber hecho esto, este ciclo for, también, sería de la siguiente manera, ¿no? Yo defino, ahí, así, for i, in, nombres, y especifico, ¿no? Un tamaño. A ver, si especifico un tamaño, y le pongo, no te se le voy a poner, si le pongo cero, agarraría a todos, pero voy a quitar uno, me voy a quitar, voy a, me voy a quitar a mí, ¿no? Sería menos uno, ¿no? Si me quito a mí, porque iría, ya vimos esta anotación, ¿no? Que va, agarra todos los de, los de atrás, de, eh, literalmente de los últimos que imprima, agarra todos los de atrás, porque este es cero, y este era el menos, uno, después seguía el menos dos, menos tres, entonces va a agarrar a todos los de atrás, y son los elementos que conforman la iteración, serías cero, uno, dos, tres, cuatro, cuatro elementos para ahí, y se los hereda ahí, y yo los puedo imprimir a través de, de i, directamente, pero también pude haber hecho la indexación, pude haber declarado una variable acá afuera, porque también se puede hacer así, que decían, b igual a cero, e ir incrementando esa dichosa variable, ¿no? Así nada más, porque yo quiero, y decir, ah, ok, vamos a imprimir nombres, print, y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? F2 puntos, este, quiero que me imprimas el nombre, ¿no? Diagonal n para que, haga eso, y que imprima el nombre, ¿no? Nombres, así, nombres, y, de los elementos, ¿qué elemento? Pues el primer elemento, pues es b, ¿no? No es un índice, recuerden, recuerden que si le pongo i, estaría mal, Porque estaría reescribiendo, si ya se fijaron aquí, el nombre, ¿no? Él me va a entregar nada más el elemento que está ahí, lo que le está heredando de nombre, se lo entrega aquí, y va haciendo la iteración hasta entregarme cada uno de ellos, entonces, por eso creé esta variable numérica, para poder, de nombres, sí acceder, porque lo hicimos acá, ¿no? Nombres, y ya me daba el valor, ¿no? O sea, me daba quién era quién y quién, entonces lo hago, y lo imprimo como tal, ¿no? ¿Se entiende? Y su signo, ¿no? También puedo ponerle su signo, y su signo, es, y como estamos hablando de signo, ese ya, ese ya está implícito en la lista, ¿no? Tendría que poner signo, ¿no? Signo, signos, y el elemento, ¿no? Y B, sería cero en un inicio, vamos a ver quién imprime, play, 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 tú, 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 ¿sí ven? Ah, me imprimió un solo, me imprimió solo uno, ¿no? Porque no lo estoy moviendo, ¿qué tiene que pasar para que lo mueva? Tengo que incrementarlo, ¿no? Sería B, más, igual, ¿no? Lo separo, ¿no? Aquí, a uno, y ahora sí, le doy play, y va a estar incrementando cero, uno, dos, hasta llegar hasta el último valor, si se fijan bien, ya no me puso a mí, porque yo lo dije, ¿no? Estoy en menos uno, ¿qué tendría que hacer para que me ponga a mí? Tendría que poner esto, ¿no? Cero. Y ya me pone a mí, ¿sí vieron? Bueno, lo van checando, recuerden que todo lo que estamos haciendo aquí, se los comparto, y vayan checando cada elemento, vayan comentando, para que ustedes sepan que está haciendo cada una de estas cosas, como tal. Ahora vamos a hacer, este, una lista, una lista, pero multidimensional, o sea, que sea de varias listas, voy a comentar esto que tenemos aquí, lo voy a comentar, uno, dos, tres, y este, y comento con lo que tengo acá, ¿no? Uno, dos, tres, listo. Este, listas multidimensionales, multidimensionales, ¿sí está bien escrito con S? Porque lo tengo con C. Creo que sí es con S. Es verdad, dimensión, dimensión, lo tengo yo en mi cabeza con C, pero, ya lo dejaremos en video para la posteridad, equivocaciones absurdas de los profesores, ¿no? Dimensión con S, si es que está mal. Lo podría buscar, pero, me gusta equivocarme, no es cierto. A esto le llamo listas dentro de estas listas, dentro de otras listas. Así. Entonces, vamos a que me imprimo mis contactos print, y que me imprima los contactos que yo tengo, ¿no? Este, diagonal n, diagonal n, este, le ponemos, no sé, estas, y lista de contactos. Lista de alumnos. ¡Alumnos! Lista de alumnos. Vamos a poner alumnos. ¿Va? Y la voy a poner alumnos, ¿no? Que era una variable llamada alumnos, va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Como es una lista, ya sé que es lo primero que empieza así, pero quiero hacer una lista múltiple, o sea, que adentro de esa lista tenga, contenga otras listas. Entonces, la idea es esa, la lógica es esta, ¿no? Que adentro de esta lista, contenga, ¿cuántas listas? Tiene una, coma, perdón, coma, 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 tenga otra lista, ¿no? Ahí está, esa es la idea. Esa lista de cuántos elementos es de dos, sí, porque estoy haciendo un arreglo, ¿no? Y el arreglo es una lista en peito, en definida, y es de dos elementos. Y la puedo ver y la puedo partir de diferentes formas, ¿no? La coma me da la separación, y hace que la tengo así, y dentro de esa lista la puedo tener así, ¿no? Que aquí están los elementos, y la puedo volver a tener así. Entonces, aquí voy poniendo los elementos, ¿no? ¿Qué elementos? Pues voy poniendo nombres, ¿no? Y aparte de sus nombres, les voy a poner un correo, un correo ficticio, ¿no? Vamos a poner tres elementos, ¿sale? Entonces, para poner un tercer elemento, nada más tengo que ponerle una coma, y aquí bajo, y le pongo, abro estos paréntesis, así. Entonces, en la lista está contenida, uno, su nombre, ¿no? ¿De acuerdo? Está contenida su nombre, sería, este, Julieta, Julieta. Y aparte, con una coma, ya sé que, ya sé que si le pongo una coma aquí, puedo agregar más elementos, ¿no? Más elementos a esa lista como tal. ¿De acuerdo? Oye, tan rápido se va el tiempo. Y le voy a agregar a, este, su correo electrónico, ¿no? Este, Julieta arroba gmail.com, ¿no? Julieta arroba, de esa manera, de esa manera, y este, de la misma forma, pues con los demás elementos, ¿no? Esa era Sebastián, Sebastián, y con una coma, estoy agregando un elemento dentro de esa lista, que está ahí, que es de múltiples, múltiples listas, o sea, la lista de múltiples listas, listas dentro de otras listas, es la palabra que más, este, lo puede definir, que se le acerca, y le pondríamos Sebastián, Sebastián, arroba gmail.com, después tenemos, este, Sebastián, este, Andrea, ¿no? Andrea, coma, Andrea, ah, no, Andrea, arroba, gmail.com, listo, ¿sale? Y quiero imprimirlos, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para imprimirlos? Pues simplemente nada más imprimiría, muy simple, ¿no? Voy a imprimir los elementos, ¿no? Con un for, for, ciclo for, ya sé que utilizó i para, es más, para cambiarle, va a decir elementos, los elementos, in, fíjense bien, ¿de quién? De alumnos, ¿no? Entonces, cuando yo hago esto, lo único que tengo que hacer es print, y voy a imprimir, a imprimir elementos, ¿no? Porque esta cosa está pasando, ¿no? Va agregando cada uno de estos elementos, y lo va moviendo, ¿no? Pero ahora es multidimensional, ¿no? Entonces, seguramente me va a imprimir esto, después me va a imprimir todo esto, y después me va a imprimir todo esto, porque se lo estoy pasando. Vamos a ver cómo funciona. Ahí está de alumnos, ¿no? Contrío y correos electrónicos. ¿Va? Ahí va. ¿Sí vieron? Entonces, agarró todo el elemento, y se lo pasó directamente, y lo imprimió, ¿no? Después siguió la siguiente iteración, agarró todo el elemento, y se lo pasó a sí mismo. Después siguió la siguiente iteración, agarró todo el elemento, y lo siguió imprimiendo, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí estamos conscientes de lo que está haciendo esta cosa. ¿Cómo le haría para que imprimiera nada más los elementos? Tendría que hacer un ciclo, ¿ok? Anidado, ¿no? Se los pongo acá, ¿no? Sería, ok, sí, sí imprímeme los elementos, ¿no? For elementos, ¿no? Elementos, ¿de acuerdo? Y que van del arreglo, en este caso de alumnos, sí imprímelo, pero antes de que los imprimas, todavía dentro de la lista, herédale todos los valores, uno de los valores que tenga ahí contenidos. Entonces, podría poner for, este, valor, ¿no? Son elementos, ¿no? Sería, este, más elementos, pero lo voy a poner como valores, valor, ¿no? For valor, in, ¿de quién tendría que ser? De ahora de elementos, ¿no? ¿Sí se entiende? Porque de elementos, primero en el primer ciclo for, agarra esto, ¿no? Y ahora esto se los asigno a valor. Entonces, cuando yo quiero imprimir exactamente el nombre, pues nada más voy a tener que mandar print a valor. ¿Sí? Entonces sería elementos, que lo acabo de crear, dos puntos, y voy a hacer la impresión como tal. Tendré que imprimir aquí a valor, print, valor. Entonces, ¿qué vería? Pues que agarraría el primer valor, ya se metió, el primer ciclo for, agarró esto y se lo heredó a elementos, ¿no? Después hago otro ciclo for, que le hereda esto a valor. Entonces, lo primero que agarra es, ah, valor tiene este y este. Entonces, lo primero que imprime es esto, y después, antes de salirse, porque le falta otra cosa, imprime su correo. A ver, lo vamos a hacer. Igualá, lo imprime por separado. Julieta, después, este es el primer ciclo de iteración. Uno, se sale, ¿qué sigue? Pues sigue el siguiente de elementos, ¿no? Que es este, ¿no? Imprime primero este, y se sale. Vuelve a regresarse y se sale, y ya saque los elementos del arreglo. ¿Ya se fijaron? ¿Va? Este, sigamos, sigamos, sigamos. Lo puedo hacer a través del index, o sea, de la indexación, ¿no? O sea, que yo agarre los alumnos y que quiera hacer un índice para saber si estoy imprimiendo el nombre. O sea, que yo le pueda decir, este es su nombre, y este es su correo electrónico. Vamos a ver. Sería de la siguiente manera. Ya sé que con un índice, for elementos, lo puedo hacer. For, este, elementos, ahí está, ¿no? dentro del arreglo que es de alumnos. Ya está. Con esto, el heredo ya empieza, va a sacar a cada uno de los elementos, hasta que saque todos los elementos, pero hasta que a todos los alumnos va a terminar el ciclo for. Esa es la idea. Entonces, ¿qué seguiría, no? Pues for, ahora valor, ¿no? Valor. Este, de, el elemento que acabo de crear, de elementos, dos puntos, ¿no? Y ahora sí, pregunto, sí, fíjense bien, si elementos, punto index, porque puedo hacer eso, ¿no? Indexarlo, agarrar, y agarrar específicamente, el, lo que tiene. Index, si elementos, punto index, es igual a cero, ¿qué significa que es la primera posición? Tendría que ser nombre, es exactamente, este, bueno, el valor, pero no puedo decir que es cero, ¿no? Tiene que ser, específicamente, valor, ¿no? Porque valor, agrega el número, o sea, el valor, empieza en uno, dos, o sea, eso es lo que estoy haciendo. Si este es igual a cero, es exactamente cero, porque estoy agarrando el índice, o sea, que estoy agarrando, que esto sea un índice, y me va a entregar el, el index cero, es igual, igual a cero, significa que es la primera posición, e imprime el nombre, ¿no? Estoy hablando que estoy aquí, está agarrando el elemento cero, sí, después sigue el elemento uno, dependiendo de qué tamaño sean sus listas, pues lo va a hacer, ¿no? Si es igual a uno, pues estamos hablando que es el nombre como tal, ¿de acuerdo? Y tendría que imprimir ese valor, entonces lo haría así, imprime, lo que dice ahí arriba, valor, ¿no? Porque va a imprimir el nombre, pero le voy a poner, pues lo que yo quiero, ¿no? En este caso ahora sí lo modifico, y le pongo que sea, a ver, lo hago con la concatenación, sería F, concatenación, dentro de este es valor, y sería el nombre es, le pongo el nombre es, espacio, dos puntos, ¿no? Y ya pondría su nombre, ¿no? Porque estamos hablando de nombre, como es un elemento de dos valores, pues el que sigue es uno, ¿no? Entonces no queda de otra, si no es el primero, pues es el segundo, si no es este, pues es este, ¿no? Entonces el siguiente será el correo, else, este, imprime, y hasta voy a copiar, ¿no? Control C, no sé si se me corte la llamada, Control V, el nombre, el valor, y su correo es, su correo es, correo es, y sería lo que tenga en valor, ¿no? ¿Vale? Ahora necesito que salga del ciclo for, y haga una, como estoy imprimiendo, ya no, a ver, estoy imprimiendo y sale del ciclo for, para que se vea, voy a hacer una separación, me refiero a lo siguiente, para que salga, y que sepa cuál es el siguiente, le voy a poner un salto de línea, diagonal n, diagonal n, listo, vamos a ver si es verdad, ¿no? El último, este ya vimos cómo funciona, en elementos, entonces los voy a comentar, para que no, no, no se confunda, así, y vamos a correr, play, y miren, aquí está, ¿no? La lista de alumnos, que imprime desde ahí acá arriba, lista de alumnos, va a ser, el nombre es, Julieta, y su correo electrónico es, electrónico, su correo, electrónico, es, así para que sea más bonito, play, nombre es Julieta, y su correo electrónico es, Julieta, y así se van, cada uno, y lo está haciendo, porque está entrando a esa indexación, ¿no? ¿Va? Ahorita que volvamos, podemos, bueno, sí, listo, ahorita, ahorita volvemos, este, stop, 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 no, Gracias.